Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Sabes amor que yo contigo siempre fui sincero Y tú me fallaste Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Música 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 Música